Viviré como el rey si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Vagaré por los caminos como derrante hasta cuando encuentre la calma Vagaré por los caminos como derrante hasta cuando encuentre la calma ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Valido la pena Si la pena está muy dentro de mí siempre me atormenta ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Valido la pena Si la pena está muy dentro de mí siempre me atormenta ¡Gracias! ¡Gracias!